hola a todos soy teja y bienvenidos de nuevo al canal vamos a reparar a ver si podemos hacer los postres eléctricos también colocarlos el que se ha roto poner unos nuevos necesitamos también colocar algunos porque los spiders nos hacen la vida imposible la noche de horda es lo que nos hace imposible 1 2 3 bueno si no ha puesto 6 y 177 me gustaría llevarme dos porque uno hay que colocarlo en unos para reponer uno que han roto y luego dos para hacer pruebas ya a ver qué haré todo esto ahora sí que tiene mejor pinta ahora sí que tiene mejor pinta porque cuando vengan por ahí los spiders se lo van a comer enterito ya me gusta más y usted de la experiencia a ver ordena lo tenga localizado pero lo cogió que dice que ha empezado la horda loco no lo cogió de verdad pues no hay ella de olla ahora sí ahora tenemos el localizado tenemos tres venga se viene la horda es como una cosa hoy la última se complicó eso lo espero que estos cables que hemos puesto aquí delante ayuden un poco más pero la última fue bastante bastante jodida ya tenemos que seguir pegando gritos como locas ay campeón que me gusta ahí que me gusta que te quedes atrapado en los cables esos desgraciados voy a ir a la torreta porque dispara está activada hay hay un montón de spiders pues mira no viene de cerdas para probar los cables funcionan muy bien joder y yo que me electro pero por qué están allí pegando torreta oye muy mal por qué no está disparando la torreta los bichos estos debería estar disparando lo hemos activado y hemos bloqueado munición y todo ¿verdad que sí? otra rata fuera de círata oye que mal tío hay un fallo a ver si podemos acabar con los bichos estos venga hoy es el día de las ratas esta fuera vamos a acabar con los bichos si salgo un momentillo para ver qué le pasa a la torreta no sé si es aparicioso no tengo más todo vas a fundir los cables en un momento tío muérete no sé quién es tío qué pinta más chunga que este muérete rata tiene 600 de vida cuidado poderos de fútbol y radiados con su skin propia skin volvana no se ha muerto me vieron un montón la recarga y replicación preparad me remito oye que pasa con los cables tío gracias muchas gracias mazo es que es que es malo para tener mucho recoil pero bueno llevo 75 bien cuando empezar hay mucho radiado ya vamos recarga campeón mierda gracias gracias es desgraciado como se ha tirado oye están mutando por aquí qué pasa voy a poner un poquito de orden están desmadrando el polisito venga va vamos más más ¿qué falta? tiene que haber una barbaridad de zombis porque el juego va con el club pónete pónete mierda ala a que lo disfrutéis voy a poner poli vamos a explotar encima mierda muerto me voy a tomar un chute de estos ya y uno de estos me da un poquito más de vida un aturratillo esto de bicho de verdad me voy a tomar un chute de bomba verdad que no 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 los cojo nunca mierda mira la escopeta mira el primer rollo baja oh bombicazo cabrón otro otro a ver que me quieren colar fuera muérete tío voy a quitar el arma esta y me voy a poner la pistola de clavos esto hay que repararlo urgentísimamente ni cable inglesa aquí pasa me voy a completar ahora no me queda la escopeta pone orden para todos los que vengan se ha buggeado un arma que arma se ha buggeado tío como pedro por su casa otra rata la escopeta se entiende bien con ellos es una resplandor azul ya sabes que hay uno por aquí cerca es una resplande que la escopeta no esté actuando es una vez bloqueado la munición y todo no es más peligroso es más peligroso a ver poli rata afuera muy mal la torretera que no nos ayude muy mal, la estoy echando mucho de menos ya voy a sacar las ratas con los cables los controlamos un poquito mejor saca la lini y requeado de todas clases me encarregarla mientras tío había uno que se quería dar la vuelta me hace mucha gracia y alguno de repente da la vuelta y dice yo me voy, yo no voy a saber nada mucha munición de esto no queremos podemos explicarle un chiste con esto no será el mejor chiste pero vamos este arma tarda la vida en recargarte mierda lo que la munición vamos se carga cargar rápido esto es que me pegan arriba y me ha rayado un montón no nos podemos descuidar tampoco con los buitres porque es que están aquí vamos tío estoy radiado tíralo fuera Magu tíralo gracias vaya locura más screamers claro que sí necesito tomarme uno de estos voy a ponerle un poco de orden hay que tirar de esta porque es la única que tiene bastante munición y bastante bastante cadencia es un mierdón sí, pero es la que nos ayuda ahora mismo parece que hemos puesto más cables para retenerlo más rápido si no sería muy complicado esto estoy pensando en una locura se pone muy a tiro así a lo tonto no venía mafazo no creo que era un munición de la escopeta, tenemos que haber hecho ahí millón de balas venga chico ánimo que tú puedes con el mafo es lo que hay es lo que hay pero me ha fallado la torreta la torreta es la que me ha dejado vendido que no lo ha ido me tiro a la escopeta pero la escopeta no tires que no se lo movem es muy fiel ya llegan hasta aquí ya muérete, muérete muérete parece que la cosa ya se va calmando un poquito la cedida, la horda se acaba hay que eliminar el resto no corre ni esperar este que siempre ha sido un mafia hay campeón no me han puesto estos cables porque que Dios no se han comido quiero acabar con ellos lo que pasa es que si salimos ahora no vas a comer los cables oye, venga valiente si no corries y rabiao este sorprendente está bien voy a morrer para una vez esa mierda porque no ha reventado a los buitres es lo que tenía que haber hecho pero una rata más otro va siguiente, pues no corren los jugadores de fútbol irradiados que raro lo normal es que corren y los irradiados curiosos ven, ven acércate tú ponte aquí me alcance que ya verás que risa vale, con la escopeta no tiene mucha munición ya queda muy poquita pero ahora nos hacemos más creo que la escopeta tiene el rollo esto para que no para que no se puedan regenerar con graciaos este si eres cortado el rollo miren este como ocurre esto pega unas buenas castañas oh, lo peor de que te pegue mierda lo peor de que te pegue es que es que te te estabiliza chicos por aquí está muy cerca ese me quiero tomar un café pero es que está muy cerca me voy a reventar con el mazo lo sabéis, ¿verdad? ya este que cabrón oh, sin resistencia mierda pues con el mazo no voy a hacer mucho sin resistencia va a ser hostia un café rápido ahí está mejor eso está mejor vamos está agotado tiene heridas profundas pero me da igual vais a morir con el poder de mi mazo vais a morir que lo sepáis hay otro que hay aquí oh, oh, oh cuántos hay agrupaos todos no disperseis no disperseis porque uno menos dos menos recupero un poquito de stamina voy a recuperar un poco un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más normal hay alguien por aquí estos son los últimos eh, han roto un bloque de mi base ¿por qué? ¿qué les ha hecho mi base para que rompan bloques? mira, campeón casi me mola ese rollo eh que me rompan bloques de la base ese re malo se ha caído ese ay, no le he dado bien oh, sí que me ha dado te doy sin animación pero te doy verdad cuidad te flipes tío vais a morir todos por mi mazo no está muerto pierda que va a recuperar vida hace que recupera muy despacito esto no deja margen y aquí gordi uno menos ay fallé pues mira ese no me ha dado una colleja porque no ha querido ese me ha perdonado esos dos a la vez primero uno y luego otro va así mejor soy muy tontos muy tontos muy tontos los dos eso ya no molesta más Dios que te pasa a ti es la voltereta más guapa que se ha marcado mira tengo su skin molona bueno la horda ha sido sufrida pero tampoco tanto me sorprende que hayan roto aquí ¿por qué han roto aquí? ¿por qué? no lo entiendo quizá porque hemos dejado los bloques aquí conectando la base podría ser por eso a ver si podemos saquear todo esto no pues subimos si dejamos cosillas luego el tema de la de la torreta yo estoy convencido de que bloquee que ha explotado un policabrón convencido de que bloquee la munición seguro pero convencidísimo vamos 22 clavos mierda que me ha clavado ay ¿qué haces tú campeón? aquí viene una una horda errante de estas ahora así por la cara si acabas de pasar la horda te viene una horda errante esto esto es lo que estas son las cosas que uno no entiende ¿cómo puede ser? si acabas de pasar la horda pues da un poquito de gracias por pegarme sin animación hacen daño se enfadan y vienen aquí todo enfadado por eso es culpa mía mira donde pisáis ponete va ay que gracioso ese es como que la cosa no va con él y de repente se lanza ahí con todo alguien más a ver si sigue molestando o me dejáis que pille el loot qué buen rollo yo no la día o me dejáis que pille el loot yo no la Detailo me dejáis que pille el loot Gracias.